Hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Shadow Fight 2 Bueno, nos habíamos quedado en que habíamos sufrido en el anterior un poco con lo que era el torneo y los retos Que estábamos haciendo, porque el arma estaba muy pesada Y pues me estaba viendo, levele un nivel, mi arma, un nivel más Porque ya falta solo una pelea más creo para levelear O no, 6, 7, 9, 8, 9 Me parece que faltan dos peleas más, ¿no? Ay, me hubiera revisado eso, creo que voy a levelear también mi armadura Creo yo, sí, vamos a levelear eso más El casco, así nomás Eh, ¿qué más? Creo que nos falta esto, ¿no? Que serían para nivel 27, pero lo malo que no hay fue para nivel 27 exacto Y bueno, lo voy a dejar hasta ahí Vamos a ver qué pasa Pero, si solo falta una pelea más o no Pues ya solo falta eso, ¿no? Entonces vamos a probar en torneo Ya que está en imposible Ya que el reto me pide equipamiento a nivel 27 Y justamente me faltan los objetos que son para lanzar que sean a nivel 27 Así que, eh, no voy a poder Vamos a probar entonces en sin eclipse Pero en imposible, tal vez así sea un poco más fácil ¿Sabes? Ay, wey, sombra contra trueno Y este mes Y este mes justo tiene la misma arma que yo Ahora, pues No, no, no Eso es Ah Todo aumentó la carga Como que sea, le di Le quito bien No está tan bien Ah, solo que este también me quitó Ah, me esquivó No Uy, 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 ok Aguanta Uy, sombra Tremendo golpe hacia arriba que me mandó No sabía que podía hacer ese golpe Bueno, es que casi no uso los golpes hacia arriba A ver Ah, hasta tiene que ser más cerca Toma Toma Ni siquiera en el piecito Ya me mató Listo Achotera Ah, sombra Sí, me imaginaba que iba a estar difícil A ver, vamos a ver con la armadura Tal vez ya le beleas Si es que Si es que ya me la Le belea En algún momento A ver, déjeme ver Ah, ah, ah Aquí está Aquí está Y justo ya se le beleo Vamos a ver si me baja algo Ahí está Ya me bajó en descabellado Ya, algo es algo Vamos a ver Sombra contra trueno Otra vez Y con esto yo creo que le beleo Ahí al siguiente Y con eso compramos una armadura Nueva todo Au Oh, malgraciado Toma Ahí Bien, ahí Toma, toma Eh, no le doy Está muy lejos Se pone Tremendo patrón Que lo maneja Vale No Joder Magia Bien Encestado a la magia Y me bajó un poco de vida Pero ya Se la mató de una Oh, está mal En serio Tremendo patrón Tremendo patrón No, en serio Yo le iba a dar primero eso No, ya me mató Agarrándome contra el suelo Ya, eso era tira Vamos de nuevo RON3 Última La tercera La vencida VAMOS Toma 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 Fuego No, me diste No, me diste Se muere Se muere Ah, joder Mi magia No 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 Ah Eso 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 Se muere Y ya está Uh, por fin Ya, dime que levelé Por favor, dime que levelé Por tanto sufrimiento No, 75.000 me dieron Otra Faltaba uno Mira, faltaba uno Ya me imaginaba Ya A ver Probemos en este imposible No sé ¿Quién sabe que puede ganar? Ah, su madre Contra el lirio Ahora sí Ya me fregué Porque ella tiene ataque más rápido Aunque ¿Quién sabe que se vuelva lento? Ya sabes por qué ¡Ay, Dios! No, retiro lo dicho ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡Aléjate! ¡Ay! ¡Oh! ¡Eso! ¡No le Doll! ¡No! No le quito nada Nada y nada Nada. Se contiene una peor Toma ¡Dios! Es que bien que ella también ataca Ay, joder, ¿eserio? Ah Eso No, la magia ya no la aguanta Está difícil Está difícil, está difícil Y en el siguiente nivel vamos a intentar pelear contra los guardaespaldas en Eclipse De lo que era de avispa para después ganar en el siguiente nivel su arma Ya que necesitamos una arma Ay, demonios No, oye Vamos a intentar ir venciendo de paso a los enemigos estos de avispa, para ganar su arma Ya que es tan difícil No creo que sea tan difícil Así que vamos a ver Con 3D es chistoso que no me acuerdo su nombre ¿Cuál es el nombre? Kraken, ¿no? A ver Vamos a darle duro a este Él también tiene un arma pesada que es su espadote esa Ay, Dios Pega igual que yo Joder Joder No Preferiría ese espadote Toma ahí Oye No Me dio Joder Magia Bien ahí, quemadito Kraken al horno Muere Muere Ya, maldito Tremendo Kraken horneada Vamos a ver si le gana en esta También Me dio Oh, shit Ay, Dios No Todos los 3 golpes Me comí los 3 golpes Uy 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 Muere Tremendo Ah, esta madre Se muere, se muere, se muere Mare, mira la que se Joder, ¿en serio? Ya está Uy, tremendo great Tremendo great que me mandé, eh A ver Uy, ya se embandó el descabellado Vamos a esperar un poquito Y Lo que creo yo Es que debo levelear sí o sí, nomás No sé Mi casco Ya será fue el casco Vamos a levelearlo Un poco ¿Qué más? La magia tal vez La magia, bueno, para tenerlo un poco más fuerte En los siguientes niveles Y Nada más Creo yo Vamos a esperar Vamos a Levelearle una vez Para no esperar A ver si ya me baja algo Yo creo que sí Y No me bajó ni mergas Ah, no, espera Es que estoy en Eclipse No, pues lo mismo Ya sin Eclipse No se puede haber tres No, otra vez Vamos Lirios, por favor Déjate vencer Para levelear de una vez Para Lirios Déjate querer Que no le voy a quitar nada Si sigo así Con esta arma Bien ahí Con shock Toma Solo que me quito un montón Solo pateando Ahí Aunque sea le doy ese golpe Hacia atrás Eso me sirve No, demonio Aquí hay límite A pesar de eso A pesar de eso Igual me va a ganar Porque es mucho más rápida No se puede 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 Esta decisión Fuera Mío No joder Porque me mandó a volar Total Así que yo creo Que vamos a tener que Mejorar nomás El arma Es lo principal El arma se tiene que mejorar más Vamos a mejorarla De una vez nomás De una vez Una más Esa Listo Listo Me quedé sin plata Pero ya con eso Yo creo Puta Má Que ni siquiera baja En serio Tan difícil está A ver Ya Una vez más Provemos En el reto Si bajó Pero no tengo equipamiento De nivel 27 Total Así que Eso es más difícil No Ay, demonios Yo le quito algo Yo le quito algo Toma Toma Y ahora sí Te quito Eso Eso Bien, ahí Magia, magia, magia Eso Esto Bien, me agacho Justo Ay, mira Tan cerca Ya, pero sí Ahora sí Yo le quito Ya, me gasté Toda mi plata Que quería ahorrar Para comprar Todo el más Pero ya, ni modo No te cubra No te cubra No te cubra Eso Eso Con yo Caramba Están muy lejos Eso Bien, ahí en toda la cara Wow No Hey Justo cuando estaba parando Yo con lo mismo Que hago También ellos me hacen Demonios Vamos Una vez más Yo sé que se puede 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 Tiene que uno ser optimista Que en la vida Si no Se voltea Totalmente La perra Ay, joder Mira, casi mitad de la vida No por decir eso Pues Esta arma es una porquería No la debí haber Debería haber mejorado En la anterior No Se demora mucho En levantarlo Desde ahí atrás Mucho Demasiado Eso es, eso es Puta Amá, en serio Un golpe No me en la cabeza Y me mata No sé qué hacer Debería mejorar Nomás eso Para intentar vencer acá Y pues Pero no quiero gastar Mi plato Yo sé que puedo ganarle Yo sé que puedo ganarle Solo que Si me golpea Pues obviamente Ya estoy muerto Pero A ver Vamos a ver Una más Bien Bien ahí Bien ahí Más Bien en el aire Pará Pará Uy Así me libraba De ese golpe Haciéndose atrás ¿Cómo no le quito? ¿Cómo no le quito? Muérete Tiene que venir al medio ¿No? La cabeza Y después abajo Es que es como que lo hace arriba Para ganar impulso Y No Se va Perdiendo la fuerza Y va bajando ¿No? Pero Vamos Una vez más Este capítulo Está dedicado a Lirio Maldita Lirio Mía Rufel Yo no lo puedo pegar Aaaaay Joder Me faltan Es que es Dos golpes Aaaaaay No puede ser Qué gracia No le puedo ganar No Puta Ay, déjate, no, maldita sea, no, no se puede, no se puede, o sea, no, no le puedo dar por el, el arma es muy pesada, siempre los he vencido a todos sin un arma de ese tipo, o sea, cuando era fácil, obviamente les ganas, ¿no? Pero cuando es imposible ya, es bien difícil, así que voy a intentar levelear, lo que es, eh, esto de aquí, ni modo. Y vamos a mejorarlo, que ya no me dejan ni mejorar, por 33 monedas, dice. No puedo. Bueno, tendría que jugar un, como sea, un supervivencia, vamos a jugar un supervivencia para sacar plata. Acabamos de menos de menos de sacar plata. ¡Ah, madre! ¡Oh, madre! ¡Oh, madre! Obviamente estos les voy a quitar, pues, más, ¿no? Porque su supervivencia va de menor a mayor, pero, de por sí el arma no, no se puede jugar con esta cosa. ¡Chao! ¡Ah! Muere, 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 muere. O sea, vamos a sacar plata, nomás, solo para mejorar eso. Si no, no lo voy a poder hacer. Con eso me ahorro la magia para el siguiente. A ver si ahí le tengo que dar, tengo que darle, pero, mira, sus macitos contra mi mazoque. Prefiero los chiquitos que este, esta huevadota que... ¡Ah, madre! ¡Ah! Si todavía me esquivo a la magia. ¡Ah! ¡Ajita sea! ¡Oh, macitos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eso! En toda la cara Round 5 Estamos avanzando con esta porquería de arma Pero bueno Dale ahí, dale ahí Madre, ese no No empezaron a aparecer Ay, los pesados O sea, los ¿Cómo se llaman? Los objetos lanzables pesados Que recién están Están viéndose Creo que apareció ya una vez Antes, pero no le hice caso Oh mami Ya está Round 6 Con la misma arma Bien ahí arriba Uy Muérete Toma Au Toma ahí Muérete ya Eso Round 7 Hasta que capaz llegamos a los 10 A ver Ah, no, ya no Puta madre Yo diciendo capaz llegamos a los 10 Ya no creo que se puede llegar Muérete Eso Y en lo que estaba ahí girando ya se murió Ganas de vivir Todavía me salió Todavía me salieron los Grujentas de vivir Uy Eso Eso No Ah, ya no Ya bueno Mimo Pero ya, con esto tenemos plata 254 Ya está Con eso Podemos mejorar Ya que como Hemos demorado mucho con Lirio Vamos a hacer un gameplay De hasta 25 minutos en este Solo por eso nada más Vamos a mejorar Una vez ya La miércoles Las monedas A ver Me dieron aparte una moneda aquí Vamos a agarrarla Listo Y ahora sí En torneo No, en reto Ya puedo pelear Vamos a ganarle Ah, mira tú Justo con esos chistosos El apestoso A ver Véngale 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 Hacérgate Anciano Hacérgate Toma Ahí en el aire Eso Au Toma de la su puta Que pobrecito Es como que me subía pegando Con una de sus armas Que él tiene Pero gigante, ¿no? Así como que se hubiera formado Una huevadota inmensa Un poco más allá Eso Ya está Muerto Mira, con eso levelé A huevo que levelé Si no Ya fui, ¿no? A ver A huevo Vamos a ver ¿Qué podemos aumentar? Tenemos Furioso Y Rabia Dolorida ¿Qué era Rabia Dolorida? Dice El 20% De un 21 De incrementar el daño En un 21% Ahora sería 24 Y el otro El Furioso Una probabilidad de 20 De conseguir 15 de daño En un golpe certero Ese podría ser Furioso Sí Porque el otro No sé Tras recibir un cabezazo Dice Y este Daño en un golpe certero Probemos en Furioso A ver ¿Qué armas y cosas nuevas Tenemos ahora? Porque obviamente Ya se mejoró Toda mi plata Que tenía un millón Y seiscientos mil Y ya se acabó La madre Es toda mi plata Wey Puta Y para colmo Esta arma Cuesta un chingo Ojo de cara Ojo de la cara A ver ¿Y cómo se usa? Está bueno Son cuatro golpes Y todo cuesta un huevo A la mierda Le hiciste cascote A la shit Este mismo casco De satanás Este casco Se les acabó La mitad de uno Y de otro Bueno Están ahí usando La mitad de uno Y del otro Pero este Ah su madre Se mamó Está chévere Y el modo de destrucción Puta Que está bien power Bueno Sigamos Ni modo Tenemos que seguir Unas peleas más Con esta arma De porquería Está en descabellado El de aquí Esto también bajó Ha descabellado ambos Bueno Probemos Intentemos ganarle Este chistoso Ya que no podíamos Antes Y con eso Yo me despido Del piche nir A ver Vamos a ver ¿Se dejarán matar Ahora sí? Ya que está en descabellado Espera la misma We're back Ahora Toma Toma Ah ya me dio No no Joder Ah Toma ahí Toma ahí Eso es Go Eso 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 Se muere Otra Que está muerta Ya con eso Muerta No Muerta Dije Ok Mira Solo de bajar De imposible A descabellado Que diferencia Que diferencia Aparte Que también Se aumenta el daño Cuando aumentas El nivel Aumentas Tu nivel De daño Con el arma Y Y otras cosas Más Entonces Bueno Eso Hay que intentar Matarlo No Ah Joder Esa no la vive Ni Tama 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 No Toma 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 Ahí Eso Otra vez Nada más Toma eso En el pequito Bien Ahí Le di Puso en lo que se acercaba Bien Perfecto Ya Que hago Eso Con perfecto Ya le gano Bueno ya Le ganamos Eso es lo que Lo que importa Y listo Estas son mamadas De que no se que Pues bueno Listo Y no dejaras aquí Espero que les haya gustado Esta parte de Shadow Fight 2 Recuerden Si desean más Denle like Comenten ahí Deseo más Shadow Fight 2 Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos En el próximo video Amigos Chao Chao